Si te digo que puedes salvar la vida de 60 personas con solo registrarte, lo harías. Si cada uno de los que escucha este anuncio ahora mismo se registraran, salvaríamos más de 200,000 vidas sin pagar nada. Con solo registrarse, imagínate. Accede a donevidapuertorico.org y regístrate como donante de órganos y tejidos. Al momento de tu muerte, podrías estar salvando hasta 60 personas con tan solo registrarte. Hazlo ahora.